Estando en Gandía, mi cuñado Tino, como cariñosamente le decimos, organizó un viaje a Madrid, además de que quiso pasar antes a visitar su tierra natal, una pequeña localidad perteneciente a la mancha. Salimos de Gandía en el sed de la familia, mi hermana Chata, Tino, sus dos entonces pequeños, Luis Arturo Monserrat y yo. Me llamó la atención lo corto que eran las distancias comparadas con México, más aún después de todo lo que semanas antes recorrí en aquel 1977, hace 44 años. Había que considerar que en aquella época para el español, ese era un largo trayecto, por lo que se hacían frecuentes paradas técnicas, con el fin de comer un bocadillo, estirar las piernas y lo que se ofreciera. Hoy en día, el panorama es muy diferente para los conductores frecuentes, dada la modernización tanto de autopistas como de automóviles. En una España desarrollada que desde años a, pertenece a la Unión Europea. Así que continuamos, gastando neumáticos, atravesando la mancha, entre molinos, siguiendo algunas de las rutas por los que pasara Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza. Pintorescos pueblos como Almodóvar del Campo, donde nos detuvimos en un bar, así como la localidad de Carrión de Calatrava. En la esquina de una calle, me encontré con una tinaja de barro, en cuya tripa se podía leer. Amigo viajero, estás en Carrión, bebe su buen vino y todo irá mejor. Posteriormente, llegamos a nuestro primer destino, Tirteafuera, población donde nació Tino. Narré sobre ella en alguno de mis escritos, y lugar de residencia de una de sus hermanas. Sus tierras, con el río Tirteafuera, combinan las bellas y verdes dehesas de encinas y los olivos, junto a parajes de indudable belleza. Ha tenido minas de plomo y plata, como la mina de San Quintín. Tino me llevó a conocer los olivares, algunos de ellos propiedad de su familia. Estábamos en octubre, mes en el que se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Dimos una vuelta por el pueblo que contaba con muy pocos habitantes de residencia fija, más los que habían tenido que emigrar a ciudades como Madrid, y que regresaban en épocas vacacionales y estivales. Esto le sucedió en su momento a mi cuñado, que dejó el pueblo para irse a trabajar a la capital, donde después de contraer nupcias con mi hermana, y que ahí nacieran mis sobrinos, se mudarían y fijarían, hasta la fecha, su hogar en Gandía, municipio de la provincia de Valencia, varias veces mencionado en mi relato. Al caer la tarde, se iban reuniendo familiares y amigos, justo afuera de la casa de la hermana de Tino. Estábamos nosotros cinco conviviendo con ellos, luego de una prolongada ausencia, en la que Tino no había vuelto a ver a los suyos. Una reunión en un ambiente de afecto y nostalgia. La música sonando y los cohetes tronando como manifestación de júbilo, por las fiestas de Tirte afuera. Mal noche, mientras platicaba con una sobrina de Tino, empezó a escucharse música de los Panchos. Y comenzamos a bailar, teniendo como pista la calle entera, y sillas, las que de cada casa iban sacando. Mientras bailábamos, le pregunté a ella que si conocía la melodía. ¡Claro! contestó. Es un grupo español, que tiene mucho éxito. Yo me fui pa' atrás. ¿Cómo? ¿Que ese trío es español? Ya habíamos escuchado como cuatro canciones que me sabían. Esos son los Panchos de México. De fama internacional, comenté. El disco que están tocando es igual a uno que tengo en mi casa. La portada es azul. Etcétera, etcétera. Acá son muy famosos. Siempre he pensado que son españoles. Siguió diciendo. La confusión existía entre los jóvenes, porque las personas adultas tenían muy claro de quiénes se trataba. Una anécdota similar me pasaría, semanas después, viajando por el norte de la península. Con los años, me enteré que los Panchos son ampliamente considerados uno de los mejores tríos musicales y uno de los artistas latinoamericanos más influyentes de todos los tiempos. Un grupo musical de México para el mundo. Así como posteriormente lo fueron antes de la globalización artistas españoles en México como Rafael, el culiglesia, serratmos, edades, camilo sexto y muchos más. Conforme avanzaba la noche, empezamos a tener hambre. Por lo que no faltó quien sugiriera, vamos a preparar unas migas manchegas. Las amas de casa trajeron pan blanco duro. Alguien trajo un sartén enorme, tipo paella. Estaba sorprendido, nunca había visto algo igual. Para mí, que tendría más de dos metros de diámetro. Yo lo veía gigante. A algunos hombres se les ocurrió ir por conejos y palomas, lo que hallaran en el campo. En el piso pusieron varas y ramas para hacer un afogado. Colocar encima aquel cacharro. Empezar a tostar el pan. Agregar verduras. Y esperar a ver con qué carne se iba a completar el guiso. Era todo un festín en el que participaba gustosa la comunidad. Yo estaba divertidísimo. Para mí todo era nuevo. Un espectáculo inolvidable. Las señoras con sus megacucharones mezclando. Después de aprox tres horas, terminaron de cocinarse las migas manchegas o ruleras. Y a comer todo el mundo alrededor de aquel inmenso sartén. Era de madrugada cuando saboreábamos aquel típico platillo acompañado de vino. Música y un ambiente sin igual de un pueblo sensible viviendo emocionado sus arraigadas tradiciones. Y yo con ellos. Tierra manchega por donde pasaron Don Quijote en su rocinante y Sancho en su asno. Cuna de Pedro Almodóvar Caballero. Director de cine, guionista y productor español. Que ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales. Entre otros, dos premios Oscar. Y varios premios Goya. Tierra de famosos platillos como el Pisto Manchego. Preparado con el aceite de la localidad. Elaborado con aceitunas de olivos propios. Que crecen en suelos volcánicos. Lo que les da un toque muy singular. Y con sus célebres, vinos Valdepeñas. Que es una denominación de origen. Protegida de España. Sus vinos son apreciados entre profesionales y consumidores. Tanto en España como fuera de sus fronteras. Ah, y no olvidar el queso manchego. Aquel que ha sido elaborado con leche de oveja de raza manchega. En la zona geográfica de Ciudad Real, entre otras. Amaneció y continuaba la fiesta. Pero, hubimos de irnos a descansar, ya que los sobrinitos despertaban temprano. Había que alistarnos para, gastando zapatos, enterarnos que aunque había actividad laboral en las calles. La celebración continuaba con ceremonias religiosas. Además, de que la comarca disfrutaba de sus particulares encierro de vaquillas por todas las calles de Itirte afuera. Después de comer, nos despedimos de la familia para tomar camino a Madrid. A mí me enganchó la mancha. Como dice el eslogan publicitario, el que conoce la mancha se engancha. No hay refrán que no sea cierto. Porque todos son hijos de la experiencia. La madre de todas las ciencias. Don Quijote de la Mancha.